no sé si en alguna vez ustedes se han puesto a pensar en lo siguiente ouch eso duele mucho imagínate si existe el infierno y tendríamos que estar por toda una eternidad en ese lugar cuando no aguantamos ni siquiera un momento poner nuestra mano cómo será estar en un lugar así si tan solo reflexionáramos si tan solo en un momento de nuestra vida nos pusiéramos a pensar en ese lugar creo que seríamos mejor personas seríamos mejores personas porque nadie quiere ir a un lugar así intenta poner la mano sobre una llama de fuego y verás que es cuestión de segundos para que ya no quieras ni siquiera el calor que llega cerca es tan fácil de aguantar como estar en un lugar donde estaríamos cubiertos de fuego estos no fueron escritos en el libro de la vida del cordero y el humo de su tormento ascenderá por siempre y para siempre de día y de noche no saldrán yo me encargaré de eso ¿quién estaba hablando de Jesús por aquí? ¿dónde estás? nadie puede ayudarte no saldrán 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 Gracias.